¡Hola compañeros! Un día más, salimos a dar pedales. Hoy no hacemos ninguna aventura extraordinaria ni épica. Simplemente vamos a dar pedales durante 3-4 horas y a ver qué pasa. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues aquí estamos. Seguimos dando pedales. Dirección a Maraños. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!